Un alrededor de Hidalgo, es el hermoso vecino estado de Veracruz. En esta ocasión visité el pueblo mágico de Orizaba, una ciudad o pueblo encantador. Rodeado de enormes montañas, con clima espectacular, es templado, fresco, en ocasiones llega la niebla al ras del suelo, un pueblo mágico en todo su esplendor. Primero llegué, visité su centro, estaba la lluvia, pero no me impidió en nada, en el centro del pueblo se encuentra su enorme y espectacular palacio municipal, su gran cantidad de museos. Admiré su gran cantidad de iglesias, sus diseños arquitectónicos, con mucha historia, prevalecen en todo su centro. Como por ejemplo, aquí se encuentra el único palacio de hierro, un hermoso edificio desarmable, que las piezas fueron traídas de Bélgica, el único palacio metálico en el mundo, fue inaugurado en 1894. Sus calles limpias, su río que atraviesa el pueblo lo hace único, fui a comer al mercado, unas picadas muy deliciosas. Después me subí a su teleférico, para ir a visitar el Cerro del Borrego, unas vistas impresionantes, vistas del pueblo desde las alturas, mientras convives con la naturaleza. Después de ahí nos fuimos al Parque de los Dinosaurios, una experiencia única, convives con los dinosaurios con movimiento y sonidos, que se encuentran en los senderos. Y muchas más actividades que este parque interactivo tiene, igual puedes ir al tobogán de la montaña, en fin miles de cosas divertidas que puedes visitar. De ahí me fui al Parque Krikri en el Poliforum, unas construcciones impresionantes, un hermoso parque lleno de naturaleza, aquí puedes comer en sus restaurantes y seguir visitando museos. O admirar todo lo bonito que tiene, creo me faltó tiempo, espero poder regresar, esto fue un poco de mi experiencia al visitar Orizaba. Espero les haya gustado el video, saludos a todos y excelente tarde, día o noche, esto fue un hermoso alrededor de Hidalgo, nuestro vecino estado de Veracruz.